Hola, buenas, bienvenidos a mi canal, a Hector Alavés. Y hoy vamos a hablar de la derrota de ayer del Deportivo Alavés frente al Atlético de Madrid en Mendizorroza, 1-2, jornada 17. En un partido donde personalmente creo que el equipo albiazul compitió muy bien. Hizo un partido más que correcto ante un rival, que vamos a decir, del líder de la categoría. Un equipo que todos sabemos cómo juega, como es el Atlético de Madrid. Un equipo que se puso por delante y cuando el Atlético de Madrid se pone por delante es muy difícil remontar. Solo habían encajado cinco goles en liga. Ellos defienden muy bien, muy intensos. En ataque también tienen buenos jugadores. Es un equipo candidato a ganar la liga. No digo que sea el gran candidato, porque creo que el Real Madrid también le va a dar pelea. Entonces, pues bueno, un partido muy difícil. La alineación de Bachín fue un poco sorpresa. Pero sí que es cierto que al acumularse tantos partidos, tenía que haber algún partido en que rotase. Y fue el de ayer. Y realmente los jugadores menos habituales, yo creo que en líneas generales cumplieron bastante bien. Ahora voy a hablar un poco de esa alineación. Bueno, fue un 4-5-1, más o menos. Con Pacheco en portería. Martín, lateral derecho. Javi López, lateral izquierdo. La guardia y Leyen, centrales. Una especie de tribote en el centro del campo con Bataglia, un poco de pivote defensivo. Y Manu y Jota por delante. En bandas, Edgar y Borja Sainz. Y arriba, Deiberson. Un poco para contrarrestar el 4-5-1 también que sacaron más o menos el Atlético de Madrid de Simeone. Que fue el formaporo Black en portería, Versálico, Jiménez, Felipe y Mario Hermoso en defensa. Un tribote, Coque, Lemar, Llorente. En bandas, Correa y Carrasco. Y arriba, Luis Suárez. Carrasco a veces ejercía como carrilero, a veces era una defensa de 3 y a veces era una defensa de 4. Carrasco se desenvuelve muy bien porque en Bélgica ha jugado muchas veces de carrilero izquierdo. Creo que el ARAES le compitió muy bien la primera parte. Luego, si miras la posesión, el final del partido es un 47% a favor del ARAES y un 53% a favor del Atlético. Con lo cual, la pelota estuvo muy pareja, la posesión. Y bueno, el ARAES le compitió muy bien, repito, la primera parte. Creo que hubiese sido justo llegar 0-0. Porque los del Cholo apenas llegaron. Pero bueno, en el minuto 41, un fallo de la ARAES. Un mal pase a Bataglia, la recoge Suárez. Suárez se la da a Llorente y Llorente se va y hace gol. Le agarra un poco a Bataglia, pero Llorente sigue. Se va centrando, le pega con la izquierda. Un remate que creo que va a las manos de Pacheco, pero pega en los pies de la guardia y se va adentro. Muy mala suerte irte al descanso 0-1. Pero creo que el equipo nos amedrentó. Compitió la segunda parte, incluso con 10. Que esa es otra de las cosas de las que se podría hablar. Porque en el minuto 62, Martínez Molunuera expulsa a la guardia, a instancias del VAR. Porque, bueno, ya habréis visto la jugada, ¿no? La entrada sobre el EMAR. Entrada dura, es cierto. En el momento da la ley de la ventaja, porque el VAR le va a Carrasco. Que termina dando un pase y un defensor a la vez despeja. Saca amarilla después, cuando se para la jugada. Entonces, la decisión del árbitro es amarilla. No sé por qué tiene que entrar el VAR. En este caso, Iglesias Villanueva. Que es un árbitro que le gusta participar en el VAR. Porque ya está retirado, ya no puede pitar en el campo. Y le dijo que... Se supone que le dijo que mirara en la tele, que igual era roja. Ya cuando pasa eso, el árbitro ya va acondicionado. Cuando va a mirarlo en la tele, ya no va a volver y va a decir, no, es que es amarilla. No, ya va a cambiar. Y le saca roja. Es la quinta expulsión del Alavés en 17 partidos. Cada tres partidos una expulsión, más o menos. Algunas han sido dudosas, otras han sido claras. Yo la de ayer la veo muy, 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 muy dudosa. Tendría que venir un árbitro y decirme que es roja eso. Porque para mí es amarilla. Pero bueno, a pesar de ello, el equipo compitió muy bien. También Machin hizo algunos cambios. Iban a entrar José Luis Lucas. Finalmente entraron más tarde. Tuvo que entrar Tachi por Manu. Para cubrir el puesto de la guardia. Y Luis Rioja por Borja Sainz. Y bueno, Jota se quedó de medio centro. Una especie de 4-4-1. Y el equipo compitió muy bien. Luego entraron Lucas por Edgar. Y José Luis por Deiverson. Y el equipo siguió compitiendo. Siguió dándolo todo. Ya era más bien un 4-3-2. Y marcó gol. Y marcó gol en el 85. Antes había tenido una ocasión de Yen que va al palo. Un regate que va al palo de cabeza. Que luego pega en Oblak. Que podía haber ido para adentro. Pero luego se va a córner. Y en el 85 marca el Alavés. Una buena jugada entre Lucas y José Lu. El centro José Lu lo remata a Felipe por la escuadra. En propia puerta. Y es el empate a 1. Y bueno, a partir de ahí pues. Creo que todos confiábamos en mantener ese empate. Hubiese sido. No sé si justo. Pero hubiese estado muy bien. Porque la vez compitió muy bien contra un equipazo. Como el Atlético. Y bueno, en el 89 metió Suárez el 1-2. Yo a Félix que había entrado en el 61 por Correa. Hace una jugada muy buena. Recibe un pase no sé de quién. Se desmarca muy bien. Llega a línea de fondo. Y el pase atrás pues a Luis Suárez. Le deja solo ante la portería. Y marca gol. Un Luis Suárez que no había hecho nada en todo el partido. Pero bueno. Es lo que tienen estos jugadores. Que tocan un balón y van para adentro. Además era portería. Digamos que era fácil. Luego encima tuvo tiempo de darle una buena leche a Pacheco. Podía lo lesionar incluso. Le sacaron amarilla. Que no digo que sea roja. Pero le sacaron amarilla. A la guardia le sacaron roja. Siempre los arbitrajes pues no suelen ayudarnos mucho. Y bueno. Y creo que el equipo compitió muy bien con 10. Como lo ha hecho en otros partidos. De hecho. Creo que es el primer partido que pierde jugando con 10. Porque empató con el Levante. Empató con el Barcelona. Empató con la Real. Ganó al Atleti. O sea. Partidos que acabó con 10. El equipo ha competido muy bien. Ayer no pudo ser. La verdad es que el Atlético no perdona. Porque quieren ganar la liga. Y no pueden perder puntos en ningún campo. Y bueno. Poco más que decir. A mí este a la vez me gusta. Es cierto que no tiramos a puerta. No tiramos ante nada. Un par de remates de Leyen. Uno que va al palo. Y otro que para al final. Lo black. Y poco más. Porque el gol no es tiro a puerta nuestro. Es tiro de Felipe. Pero bueno. El equipo compitió bien. Que es con lo que me quedo. Esta imagen es mucho mejor que la imagen de Pamplona. Y jugando así. Sumaremos muchos puntos. Espero que el de en Cádiz nos llevemos los tres. A la guardia no creo que le quiten la roja. Así que tendrá que jugar Tachi con Leyen. Creo que bueno. Tachi está aprovechando sus oportunidades. Creo que es un buen central. Y por medio tenemos un partido de copa contra el Depor. Que ya veré si hago previa y estas cosas. No lo sé porque se junta todo y no hay tiempo para todo. Pero bueno. Veré lo que puedo hacer. Y nada más que se me ocurra. Buen partido. Aunque a pesar de la derrota 1-2. Y hago así comentar con el descenso. Tres puntos con el Valencia. Pero el Valencia juega hoy contra el Cádiz precisamente. Si el Valencia ha ganado empata. Pues serán dos. Con el descenso. Pues nos vamos a mover ahí toda la temporada. Nos va a tocar sufrir. Pero somos al aves y estamos preparados para ello. Así que nada. Un saludo. Au para la vez. ¡Suscríbete al canal!